Este año lo proyectado que vamos a tener de gasto de luz es más de 7 millones o alrededor de 7 millones de pesos y bueno, tiene un impacto en los gastos de la universidad, de los servicios que por ahí no han seguido, mejor dicho, el crecimiento del presupuesto no ha seguido estrictamente el crecimiento de los servicios, entonces por ahí siempre estamos teniendo un gasto mayor que le quita la posibilidad de utilizar recursos en otras áreas. Indudablemente que entre el año 2015 y el año 2016 nos afectó el aumento de la tarifa que tenía su justificación por el aumento de nivel mayorista, que los clientes mayores de 300 kilovatios tuvieron un aumento del doble, entonces bueno, eso se reflejó en la tarifa que nosotros pagamos y ahora este último año, después del comienzo de este año, el aumento del valor agregado de distribución de la empresa provincial de energía que también tiene un impacto de casi un 30%. Es decir, lo que uno paga en concepto de servicio de luz es el valor que cuesta la energía a la energía a producirla a nivel mayorista, más el gasto que se origina de la transporte y la distribución para que llegue al cliente, que eso está contemplado en el valor agregado de distribución, y el resto es impuesto, que más o menos una estructura general de la tarifa sería que el 30% corresponde a lo que cuesta generarla, otro 30% un poco más para poder transportarla y distribuirla, y el resto son impuestos. Como ser nosotros pagamos un 10% de impuesto municipal, que también, bueno, tiene hoy con los valores que estamos teniendo de la factura de luz, tiene una incidencia importante.